Cospedal critica al gobierno por la gestión del coronavirus, diciendo que hemos tenido una sociedad del bienestar por encima de las posibilidades reales de nuestra economía y nuestra riqueza nacional. Sergio Gutiérrez le recuerda cómo hubiéramos sufrido la pandemia si estuvieran vigentes sus recortes. Hoy el Partido Popular recupera nada más ni nada menos que la figura de Cospedal, con lo que ella supuso para la sanidad pública y los recortes que ella hizo para seguir haciendo política de la crisis del coronavirus, de la pandemia del coronavirus. Y muchos nos preguntamos con mucho temor cómo hubiera afrontado Castilla-La Mancha esta crisis del coronavirus con 3.500 profesionales sanitarios menos que ella despidió, con 5 hospitales públicos que hoy están funcionando privatizados o cerrados, con 1.000 camas menos hospitalarias, con infinidad de menores recursos. ¿Cómo hubiéramos transitado por esta crisis sanitaria con la sanidad que nos dejó María Dolores de Cospedal? Y es por eso que el Partido Popular tire, coja a la desesperada, a una figura política como ella, que supuso dejar en las UCIs precisamente al sistema que hoy nos está protegiendo a todos. Me parece que ya raya no solo lo inmoral en lo que tiene de aprovechamiento político una crisis sanitaria, sino también la mayor de las hipocresías y de la falta de coherencia.